La presidencia de Francia confirmó que el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá hoy por la tarde en la capital francesa con Juan Guaidó, líder opositor venezolano. El presidente de la República se reunirá con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de Transición para poner en marcha un proceso electoral, dijo en un comunicado el Palacio de Liceo, sede del gobierno francés. Guaidó salió de Venezuela rumbo a Colombia, donde se reunió el lunes con el presidente colombiano, Iván Duque. Y con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo. En su primer viaje a Europa se reunió en Londres con el primer ministro, Boris Johnson. Dialogó con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas. La víspera participó en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel. También se reunió con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, previo a su cita con Macron. Uno de los mandatarios más críticos dentro de la Unión Europea, con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Juan Guaidó tiene el respaldo de más de 50 naciones en el mundo, entre ellos Estados Unidos y diversos países miembros de la Unión Europea, desde que se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019 y advirtió que buscaría derrocar al régimen de Maduro.